Hoy me he levantado muy romántico Hoy me siento feliz y no sé por qué Será que se aproxima una fecha importante Donde nos jugamos todo Donde podremos seguir quizá adelante Hoy es un día bonito para mí Voy a pensar muchísimo qué debo hacer Qué y por quién voy a votar lo que yo sé Que mañana ya veremos lo que pasará el 23 Ya veremos lo que pasa pero espero que pase Lo que a todos nos hará mucho bien Hoy es un día especial Hoy me siento romántico Hoy es un día especial Hoy me siento romántico Sí, hoy es un día especial Y yo sé por qué Claro que lo sé Hoy es un día especial Hoy me siento romántico Y quizá sea porque en unos días Podremos cambiar Salir de tanta locura Volver al camino Volver al camino justo Encontrarme otra nueva patria O la misma Eso sería Lo justo Hoy me he levantado romántico Hoy me siento feliz Y no sé por qué Será que se aproxima una fecha importante Donde nos jugamos todo Donde podremos seguir Quizá adelante Sí, es un día especial Claro que sí Hoy es un día especial Hoy me siento romántico Y quizá sea porque en unos días Podremos cambiar Salir de tanta locura Volver al camino justo Encontrarme otra nueva patria O la misma Eso sería Lo justo